Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, quiero empezar mandando saludes a los que comentaron mi último video Entonces voy a empezar con los que me comentaron Bueno, vamos a empezar con, ya le digo, un saludo para Uriel Salazar Dice, que peinadillo, jaja, dice, me encantó este video Y la edición está de Perlas Gracias, gracias Uriel Vamos con el otro, Christopher Villanueva Flores Dice, admito que perdí, me llegué y me dormí Buen video Gracias Christopher, tenemos a Mimbus HD Estaba buena esa paleta Gracias, gracias, gracias Tenemos a Black ¿Qué sonidos más cosquillosos? Dice, no sé si lo escribí bien, pero el video está hermoso Me encantó, dice Tenemos a Santi Moreta ASMR Santi me viene poniendo comentarios en varios videos que los salude Bueno Santi, aquí está Saludos para usted, amigo Y gracias por estar ahí viendo los videos Para Mimbus HD Bueno, ya los saludamos Saludos para compayés Saludos, saludos ahí muy especial para compayés Me agradezco bastante Bueno, también quiero saludar a Nicolás Yapés A Tato del Crack Lita ASMR A Roo98 millones A Pani ASMR A Santi también Que ya los salude Quiero saludar a Tau, dice él Y también quiero mandarle un saludo a Mauriz Mauriz, usted sabe También hay un saludo para México Y gracias por ver mis videos Entonces vamos a empezar con el video del día de hoy Que el video va a tratar El video va a tratar de este La historia de mi último Ex-pareja que yo tuve Entonces Va a tratar de mi última ex-pareja que yo tuve Entonces ahí le vamos a contar Todo el día de hoy Bueno, vamos a empezar con el video, gente Bueno, vamos a empezar con History Time Le voy a contar este Mi última ex-pareja que yo tuve Mi última ex-pareja Y porque hasta el momento Hace más de año y medio Estoy solo Y he tenido una vida muy tranquila en todo ese tiempo Pero por las mismas cosas que me han pasado Entonces Quiero comentarles a ustedes Esas cosas Y Bueno Espero que les guste el History Time Y que Bueno, si te gustó Y si es la primera vez Si te gustó el video O mis videos también Te invito a que te suscribas, ¿verdad? Bueno Este La historia comienza así Y hace como Tres, cuatro años Conocí a una persona Por las redes sociales Me cayó muy, muy, muy bien Y Empezamos a hablar y hablar Bueno Buena persona que Se veía muy interesante Una persona estudiosa Estaba empezando Parte de la universidad Entonces Por eso me cayó muy bien Porque Se veía que era una persona Que quería progresar Y Venía de un lugar Muy pobre Entonces Digo yo Mira que bonito Yo quería compartir Con una persona Que no fuera de la ciudad Que fuera al largo De la ciudad De donde yo vivía Bueno Así empezó A conocernos Nos empezamos a conocer Poco a poco Y Ya Al tiempo Se vino a vivir Al pueblo Donde vivía yo En la ciudad Estaba aquí cerca Bueno Todavía muy bien Muy bonito Una persona Que se entregaba Bastante Era algo Bastante Bastante lindo Y Bueno Resulta Que Ya Cuando empezaron Las peleas Empezaron Porque Yo un día Vi En el teléfono Que estaba Mandándole Mensajes A otra persona Otra persona Que no era Ni siquiera De donde yo vivía Del mismo país Era de otro país Y Bueno Y la persona Le mandaba corazones Y le mandaba de todo Y hasta le decía Mi amor Nada más pongan atención Hasta le decía Mi amor Bueno Esa fue la primera pelea Y ahí iba todo Y ahí iba todo Otro día Resulta que un día Uso mi computadora Aquí en mi casa Dejo todo abierto Bueno Dejo El facebook Abierto Y todo eso Bueno No me gusta Revisar las cosas Resulta Que La expareja La expareja De mi pareja En este momento Lo llamó Lo llamó Y En ese entonces Mi pareja Estaba En el apartamento Donde vivía Resulta Que se mandaron Este Bueno Empezaron A hablar Cosas Ahí Raras De sexo Y yo No sé Por qué Por casualidad Me metía Al facebook Y vi los mensajes Que se estaban mandando Y cuando veo Estaban Este Se hicieron Se hicieron Este Un directo Se llamaron Y adiviné Y adiviné Que estaban Haciendo Estaban Haciendo Cochinadas Por medio De 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 Video Llamada Y Yo me di Cuenta Y de Una vez En el Momento En el Momento Que Que Terminó Todo Yo les Puse Un Mensaje Les Puse Un Mensaje Para que se dieran Cuenta Que yo Estaba Viendo Todo Y Que Y Que Yo Me di Cuenta Bueno No Allá Donde Me Te Esa Persona Me Pidió Perdón A Mi Me Pidió Perdón Bueno Era Una Persona Que Yo Quiero Demasiado Y Resulta Que Bueno Todo Iba Bien Yo Digo Que Todo Iba Bien Y Era Una Persona Que Pasaba Muchas Muchas Calamidades Y A veces No Tenía Que Comer Y Yo Iba Y Le Llevaba Arroz O Algo Para Que Comiera Porque No Tenía Buena Persona Que Le Lleve Platos Pasos A La Casa Porque No Tenía Nada Nada De Eso Para Ayudarle Bueno Esa Persona Empezó Iba Iba A donde La Familiar De Ellos Que Queda Bastante Largo De La Ciudad Como A 6 Horas Bueno Y Cada Vez Que Esa Persona Iba Y Venía Venía Más Diferente Más Diferente Yo Echaba De Ver Que Algo Estaba Pasando Que Ya Las Cosas No Eran Igual Cada Vez Que Iba Y Venía Venía Diferente Bueno Resulta Que Cada Vez Que Iban De La Familia Se Iba A Ver Allá Con Otra Persona Bueno Resulta Que La Última Vez Que Fue Y Vino Entonces Este Ya vino Totalmente Diferente Y me dijo Que ya no Quería Nada Conmigo Bueno Ese Que no Quería Nada Conmigo Era Porque Ya Ya Este Ya Tenía Trabajo Ya había Consigido Un Trabajo Y Ya Casi Estaba Terminando De Estudiar Entonces Ya No Necesitaba Absolutamente Nada De Mi Eso Era Lo Que Lo Simplemente Lo Hizo Fue Utilizarme Utilizarme Son personas Que Nunca Nunca Lo Quieren A Uno Son Personas Que No Te Quieren Lo Nico Que Te Buscan Es Para Para Aprovecharse De Ti Para Para Como No Tienen Este A Nadie Encuentran A Esa Persona Entonces Aprovechan De De Los Sentimientos De Las Otras Personas Entonces Bueno Hasta El Momento Este Yo dejé Que Se Fueran Se Fue Me Dolió Mucho Me Dolió Mucho Porque Era Una Persona Que Yo Quería Demasiado Entonces Este Hasta El Momento Sigo 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 Como Dicen No Estoy Buscando Ni Tampoco Me Interesa Buscar A Alguien Ahorita No Me Interesa Buscar A Nadie Pero Si Es Bonito Es Bonito Este Tener Alguien Con Quien Salir Compartir Con Alguien Es Muy Importante Entonces Ahora Todo este Tiempo Solo que He estado Es Dedicándoselo A mi Familia Bueno Gente Espero Que Ustedes Este Si Les Ha Pasado Algo Igual Entonces Por Fajor Ponganme En los Comentarios Ahí No Se Les Olvide Y Por Favor Den Like Al Comentario Y Ojalá Que Que Compartan El Video Compartan El Video Para Que Otras Personas Puedan Verlo Y Bueno Los Dejo Y Gracias Por Estar Viendo Mis Videos Gente Vamos A un Video Más Y Bueno Ya Estamos Creciendo Más Ahí Vamos Creciendo Gracias Se los Agradezco Mucho Bueno Gente Nos Vemos En El Próximo Video Que Va Ser Esta Semana Entonces Vamos A Ver Estoy Pensando A Ver De Que Lo Hacemos Y Time Gracias Se los Quiere Mi Gente